...a nuestro lado y a bordo. No han pasado ni 24 horas de su inauguración y el nuevo campus de Google de Madrid ya está a pleno rendimiento. Hoy mismo el tema central es la internalización de las empresas. Hemos estado allí. Todas las miradas estaban puestas en la conversación que ha ofrecido el presidente ejecutivo de Google, Eric Smith, su anfitrión, el embajador de Estados Unidos en Madrid. El objetivo, facilitar que los más grandes emprendedores españoles y americanos se conozcan y puedan hacer negocios juntos. Por eso hemos organizado InCube, para poner en contacto a los emprendedores americanos y españoles para que tengan la oportunidad de conocerse, contar sus propias historias y colaborar. Y ojalá puedan hacer negocios juntos. Aprender de los grandes y facilitar el camino de la internalización hacia un mercado global. Un camino nada fácil. Los que ya han recorrido marcan los pasos. Ya hemos trabajado mucho en crear la base del ecosistema de emprendimiento. Hay muchos jóvenes empezando a emprender por primera vez. Pero ahora el reto ya no es solo empezar a emprender, lanzar nuevas compañías. Ahora el reto es conseguir una compañía muy grande. David Troya es fundador de una empresa de alojamiento de lujo que opera en Estados Unidos. Su éxito es todo un ejemplo de que la internalización es un buen negocio. Tendremos un millón y medio de dólares de facturación bruta. Y bueno, el objetivo es crecer por cinco. De lo que nadie duda es que en España hay mucho talento. Si tienes una buena idea, inténtalo en cualquier lugar. Llama a cualquier puerta y encuentra una manera de desarrollar tu negocio. ¿Se imaginan poder encontrar en un mismo sitio el bolso que queremos? El lápiz de labios deseado. Pero además poder darnos...